Después que rompimos ahí lo nuestro, ahora pides volver a empezar Y revivir todo lo antes vivido, pero no puedo volver hacia atrás Pensarás que es brutal tu condena, sentirás que es cruel humillación Pero es mejor, más tarde entenderás, que del odio y el rencor, no puede emanar el amor Yo sin ti, tú sin mí, es mejor la vida así Cuando te di mi cariño, cuando te di mi calor, desafiaste miles de cosas las que Dios nos perdonó Yo sin ti, tú sin mí, es mejor la vida así Ahora, ahora me pides negra, que volvamos a empezar Lo siento mucho muleta, pero yo nunca te digo mira que voy para atrás Yo sin ti, tú sin mí, es mejor la vida así ¡Vamos! 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 ¡Vamos!